El tema es que este punto no para ahí, doña Lu, porque fíjese que, bueno, se reportó con nosotros la Organización Transporte Digno de aquí de Saltillo. Yo no sabía que existía esa organización. Es una organización en defensa de los usuarios. Ellos se están acusando que se puede incurrir o lo califican como una violación al derecho de movilidad de las personas por todos estos contratiempos que ha tenido la implementación de la tarjeta NET, por el tema de las rutas urbanas. Es un órgano observador de este proceso de redignificación del transporte urbano. Fíjese que a mí más que contratiempos me parecen impedimentos, don Sergio, porque imagínese que hay personas que dicen, bueno, pues yo ya no cargo dinero en efectivo porque yo sé que en mi tarjeta del transporte traigo dinero. Y hay personas que sí no cargan efectivo. Y entonces a la hora de pasar su tarjeta, pues no pasó. O resulta que la combi no trae todavía el aparato. Y entonces, ¿cómo le hacen? ¿Tiene uno que ir prevenido con sus monedas o tiene uno que ir con su tarjeta? ¿Cómo le hacemos? Entonces, sí voy de acuerdo en que todavía hay muchas fallas en el incipiente sistema. Y entonces ellos denuncian que es una violación a la movilidad, ¿verdad? Así es. Vamos a ver qué nos dice esta organización. Además de la falta de tarjetas NET para que se respete la tarifa preferencial entre estudiantes y adultos mayores, la Organización Civil Transporte Digno ha recibido quejas de los usuarios con respecto a que no se está respetando la tarifa de transborde entre unidades. Conforme indica el acuerdo de esta nueva estrategia de transporte público, se avala que las tarifas de transbordo serán desde los cero hasta los nueve pesos dependiendo de las conexiones que los usuarios realicen. Sin embargo, quienes han usado este servicio informaron que se está cobrando la tarifa completa. También tiene un error muy fuerte esta tarjeta. No dice el tiempo en que el transbordo es válido. Por lo tanto, los mismos usuarios nos han dicho que en cada viaje les están cobrando 15 pesos. Por lo tanto, está un engaño de parte de la autoridad a través de ese acuerdo que publicaron en agosto, en donde se supondría que iba a ser más barato con el segundo y tercer transbordo. El integrante del colectivo indicó que estas situaciones también se pueden incluir dentro de las quejas que están promoviendo para que los ciudadanos llenen el formato y lo presenten ante la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila. Exhortó a las personas a acercarse al módulo Estación Libertad, el cual colocan en la zona centro entre las calles de Acuña y Victoria cada sábado de 5 a 8 de la tarde, donde informan de lo que implica el derecho a la movilidad. Con imágenes de Adrián Fuentes, informo para Telezócalo, Diana Rodríguez.